Viva, venimos con tu vida, viva Vivo llama a las ciudades lejanas, se ha declarado la guerra, comienza la batalla Vivo llama a los seres cinza mundo, salid de vuestras lonjas, mostraros como sois Bueno, más que nervios, ganas, muchas ganas Gracias a ellos merece la pena estar aquí y hacer lo que se hace por ellos Porque no creo que haya otro equipo que tenga ese seguimiento y esa masa social detrás Nos hemos metido en el último momento, en el golpe de lumbar y bueno, muy contentos Tengo miedo y va a usar a ello vivo, al lado de la ría Vivo llama a la zona de imitación, escúchanos hermano, háztelo tú mismo Vivo llama a la zona de imitación Estamos a por todas, a por todas ¿De qué equipo eres tú? Yo del Baskonia, pero hoy estamos todos con el estu Tiene que pasar el estu ¿Qué eres tú? Yo antes Opa, es tú, vamos Para ganar, vamos Estudiante campeonato ¡Vikingos! ¡Chapelún! La edad de hielo llega El sol abrasará Los motores se paran El jugo no crece ya Un error nuclear Pero no tengo miedo El baos ahoga y yo vivo Al lado de la ría Realmente creo que están en un nivel de juego muy bueno, muy alto Están tirando para arriba y nos ha costado muchísimo Es un equipo que tiene mucha ánima, mucha alma Y se ha demostrado que nunca baja los brazos